El 16 de septiembre anterior fue el estreno de la película costarricense Paroniria, la cual relata la historia de una mujer que vive atormentada con su pasado, lo que la lleva a sufrir sueños perturbadores que le impiden diferenciar la realidad de los sueños. Esa fue la generaleña Wendy Cavallini, de tan solo 25 años, quien comenta las dificultades a lo largo de las grabaciones. La película en general básicamente se va trasladando del día 1 hasta el día 6. Conforme va pasando la película, Keila, que es mi personaje, ella se va viendo un poco más trastornada, más traumada, un poco complicada el hecho de que, ok, vamos a hacer día 6 de una vez y ya, Keila súper loca, Keila súper trastornada, Keila, y luego otra vez día 1. Entonces era como un vaivén, ¿verdad?, de emociones y de sentimientos. Wendy es profesora de matemáticas, por lo que sin dejar de lado su carrera profesional, abrió sus puertas hacia otras oportunidades, en este caso en el mundo de la actuación. Yo me fui para San José a estudiar la licenciatura de la enseñanza en matemática, que es mi carrera, y allá trabajando en un restaurante fue donde me contactó un señor, se llama David Hidson, y él es actualmente el acting coach de la película. Él me dijo, es que dirás que estoy haciendo, estoy en una producción y no sé qué, y el papel es tuyo. Entonces yo, no, 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 a las dos semanas, él volvió, y yo que no, me dejó la tarjeta, y ok, yo lo llamé, ya las audiciones se habían pasado, pero no había encontrado actriz, entonces al final, por cosas del destino, me dieron el papel. Con esta producción tica de género suspenso, la actriz expresa su orgullo de representar a Pérez Celedón en el cine costarricense. Para mí es todo un orgullo poder representarlos y ojalá de verdad que a todos les guste la película, si van a ir, espero que sí, que todos sientan lo mismo que yo, la felicidad y pues el orgullo, ¿verdad? Para la generaleña, el salir en esta película la emocionó a seguir adelante en la actuación, sin dejar de lado su carrera de enseñanza de las matemáticas, por eso planea seguir de la mano con más proyectos. Quisiera terminar lo que es la maestría en mi carrera y por consiguiente, verdad, si fuera que salen más proyectos con respecto a la actuación, yo estaría más que encantada porque a mí me encantó. La película en Instagram está como Paroniria la película, en Facebook también, a mí me pueden encontrar como Wendy Cavallini en ambas plataformas. Para todas las personas que ahorita están viendo esto, de verdad con todo mi corazón, esta película está hecha con mucho amor y ojalá que puedan ir a verla de mi parte, los invito cordialmente para que puedan asistir. No se pierdan el nuevo largometraje de suspenso Paroniria cuando la fragilidad se acerca al odio, con la participación especial de esta joven generaleña.